El lanzador que utiliza el dirigente Luis Ojo Saludos para el rey de la radio Franklin Mirabal Que ya me dijeron que tiene 8 velones prendidos Solamente 8 El frey del otro en el novelo Aquí está Rodolfo Durán abriendo la entrada a la sexta Por las estreñas Desde el paseador Brugal Moto de Rera Hay los motos de Rera El de Rodolfo Durán Y Rafelito Una bola y un strike La cuenta para Rodolfo Durán Abanica el segundo Cuenta en una bola y dos Manitas limpias Cuidando tu vida Pero de los tres ¿Quién fue? La pandilla Ah, el baloncesto Hubo pasado siempre Pero no se notaba ¿Cómo es esto? Picheo abierto Llega seguro en un vehículo de Angel Car Renta Con sucursales en Santiago Santo Domingo Puerto Plata Y La Romana Porque si es pequeño Y está en categoría menor Buen jugador Y compone este punto De la entrada Oye, la parita Así que no Abanica Y esponjado Durán Es el primer auto El sexto Reviste nuestra nueva página web Entra www.estrellaspc.com Conoce más de tus estrellas Llena tus sesos de vida Y disfruta cada momento Con la línea cancón para cabellos frisados Encuéntralos en tus supermercados favoritos Hasta los otros días Enrique lo devolvían En los sitios de mayores Sí Les pedían identificación Por eso es que le gusta la línea de casado El hombre que batea ahora es Gabriel Guerrero El bateador Lleva adentro Señores Vamos a estar chequeando Como está la pizarra en el interior Este juego de De toros Y gigantes Tiene importancia Para los fines del Liseis Está luchando aquí Por su El picheo para Gabriel Guerrero Aquí viene Le dio Con Rino hasta la punta De todas maneras Que lo tiene fuerte Va tanto lejano Y atrás por la pelota El jardinero central Vaya Gabriel Guerrero Este es el segundo auto De la línea Eso fue un auto fácil Tan fácil Como disfrutar Una taza de café Santo Domingo Motores Supergato Moviendo de compasión Con la garantía De doble a Motos La para de las Mala noticia Para los Fiseistas Los gigantes Los gigantes Están ganando Tres colores de los Tauros Moisés Sierra remolcó la sexta Después de conectar Los horros de tres carreras Remolcó con doble Para colocar el partido Seis fórmica La carrera de los toros La remolcó James Candelario Con rodado ¿Cuántos horrores Han dado los toros Esta noche? Además de decir ¿Hay algo en otro? No, no Solamente un horror Los gigantes En el partido Bueno, Gustavo Orúñez Batea con dos aos Desde el bateador Brugal El batazo Que atrapó En el remolcó De la pista La primera Que fue por afuera Para el tercer Antelín Falló Gustavo Orúñez Dejó a tres Saludos El sexto Para las Estrellas Y Humano Seguro Te informan Estrellas Seguro De uno Va a cumplir El sexto Y ganan Cuatro Con una Los Tigres